Durante el fin de semana del 7 al 9 de julio, se realizará el Festival Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y la capital de San Luis Potosí será la sede. Así lo hizo saber la directora de Turismo Local, Claudia Lorena Peralta Antiga. El evento se lleva a cabo del viernes 7 al domingo 9 de julio. Comenzamos con el simposium internacional que lo vamos a llevar a cabo en el edificio central de la UASLP. Vamos a llevar a cabo a las 10 de la mañana la inauguración y a partir de ahí conferencias y paneles. Las sedes serán plazas públicas, la Catedral Metropolitana y el Palacio Municipal. El alcalde Enrique Galindo Ceballos mencionó que la serie de eventos realizados genera un constante flujo en la economía de los comercios locales. Ocupar el mayor número de semanas en eventos, encuentros, festivales de todo tipo para llenar la agenda pública de San Luis Potosí en materia de cultura, deporte y turismo. Serán 14 ciudades las que estén presentes en el festival con diversas actividades. La derrama económica estimada es de 10 millones de pesos con una ocupación del 60% en hoteles. Destacar que se colocará una representación del Museo del Prado originario de Madrid, España, el cual durará tres meses en Plaza de los Fundadores. Imágenes de Osvaldo Martínez, información de Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.